Muy abstracta en algún punto y subjetiva. Es como esto que hablaba antes, creo que Lucas, de la organicidad. ¿Qué es la organicidad? Yo puedo entender algo por organicidad y Lucas puede entender otra cosa. Y de repente nos juntamos en la cena y ¿qué pasa? Si hay dos organicidades, es como cuando decimos esta cena fue natural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es súper subjetivo, porque van a encontrar racistas que son naturales, que para ellos es natural ser racistas. Me explico a lo que voy y lo más probable es que nosotros tenemos que liberarnos de todas esas cosas para entender las cosas concretas que a nosotros nos van a poder ayudar en una escena. Como por ejemplo, si me percibo que no estoy respirando, si me percibo que no estoy percibiendo a mi compañera, a mi compañera, si me percibo que estoy actuando para la cámara y me estoy olvidando de mi compañero, que es lo que tiene que estar. Digo, todas estas cosas primero tenemos que tener registro de lo que la estamos haciendo. Porque muchas veces lo que estamos hablando son de operaciones inconscientes que aparecen en la escena, nos toman y de repente decimos ¡Uy! ¿Por qué hice eso? Que vuelvo a esto que contaba en los momentos de visualizado de material. Cuando estamos visualizando escenas o ejercicios, hacemos un montón de operaciones inconscientes que no nos habíamos dado cuenta que las hacemos. Pobre Estebanés, que lo pusimos acá de ejemplo, estamos hablando de que él inconscientemente, o porque es lo que puede y también que salen las condiciones de la televisión quizás, actúa más para la cámara que en lugar de estar juntos viendo cómo baila ella y ella bailando para él. Porque lo interesante es que todo lo que hacemos, no hace falta querer mostrarlo, porque siempre alguien lo va a ver. Que es como sucede en la escena de antes de la maricera. Y en cierto punto, lo interesante también para desmitificar esto de la información que hablaba una de las chicas del personaje y demás, es que nosotros estamos viendo algo que pasa. Lo de la información y lo de Tina Simone, que vos decís, eso es algo que vos interpretás como espectadora. Ahora, pero sí, vos ves que algo pasa entre ellos. No podés saber qué, pero lo que te convoca es que hay una tensión entre esos dos cuerpos. ¿Por qué? Porque él la está viendo y ella está bailando para él. En ese encuentro surge la tensión. Lo cosa versus lo que no pasa en la segunda escena. Ahora, lo súper interesante, y por esto decía que corramos el bien o mal, es que ni una es buena ni la otra es mala. Estamos acá en presencia de dos maneras de actuar. Donde quizás, como hablábamos de la versión de Hanek, que el hollywoodense está mucho más ligada a satisfacer algo, a que calmar esa tensión en el entretenimiento, porque si van a ver cosas que suelen ser de entretenimiento, tienden a calmar la tensión. Es chin, pum, terminó. Versus, que los invito a ver Funny Games, donde hay algo de la tensión que está abordando nuestros cuerpos, que estamos diciendo, por favor, que termine, que termine, que termine. Y lo más interesante, como hablaba una de las compañeras, es que la tensión es lo que hace que sigamos viendo eso. ¿Me explico un poco? Creo que escribieron algo más, así seguimos. ¿Puede ser que la cámara sea un personaje más en la segunda escena? No te conviene pensarlo como un personaje. Sí, no negarla. Saber que está. Pero no actuar para la cámara. Porque en cierto punto esto sería lo mismo que en teatro. Si yo, en lugar de teatro, estoy actuando para el público, en lugar de trabajar en conjunto con mi elenco, pasaría exactamente lo mismo. Ahí es donde decimos que, y los invito a que amplifiquen la escucha, de cuando hacen algo y viene alguien y les dice algo con respecto a lo que hicieron. ¿Por qué? Porque uno creería, siempre pongo el ejemplo de mi abuela que tiene 96 años, y en sus 96 años, si bien no conceptualiza estas cosas que estamos hablando en la actuación, vio mucho y fue, de sus 96 años, 96 años a espectadora. Por más que no pueda conceptualizar, mi abuela se da cuenta cuando lo está pasando o no está pasando. Entonces, yo tengo que poner el oído, y esto lo aprendí con mi abuela, después de que vino a ver varias de mis obras, o varias de mis cosas audiovisuales, donde me dice, va a haber una obra, mi abuela sale y me dice, qué bien que actuó Juancito. Si mi abuela me dice, qué bien que actuó Juancito, yo tengo que empezar a entender que Juancito es un gran actor, es un gran actor técnico, pero estuvo actuando para mi abuela. No estuvo actuando para que la obra suceda. Versus, a que mi abuela viene a ver otra obra mía, y me dice, me encantó lo que pasaba entre estas tres hermanas. Cuando mi abuela me dice, me encantó lo que pasaba entre estas tres hermanas, yo tengo que entender, que estas tres hermanas estuvieron jugando juntas, en ese espacio que es una escenografía, respirando juntas, y generaron creencia, generaron ficción a mi abuela. Por lo tanto, algo pasó, y mi abuela va a decir una cosa, mi prima va a decir otra, mi hermana va a decir otra, mi vieja va a decir otra, porque ellos ven que algo pasó. Y yo en algún punto no puedo controlar lo que cada uno ve, pero si algo pasa, según la experiencia que tenemos como seres humanos, va a estar buenísimo, porque voy a quedarme con algo que pasó. No sé bien con qué, pero algo pasó, y algo de eso que pasó me convoca. Por eso,